Muy bien, nos metemos ya en tema, nos metemos en desarrollo informativo, por eso ya los saludo a Raúl Farrán que está con visitas, tenemos visitas acá en el piso, ¿cómo le va señor Farrán? ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien. Bueno, sí, tenemos visita, nos visita la doctora Dora Amado, después ya vamos a comentar todo lo que corresponde con títulos, con todo lo que viene en materia informativa. Vamos a hablar con la doctora Dora Amado, que es la coordinadora de la unidad de la enfermedad renal crónica en la provincia de San Juan, es una de las especialistas más destacadas que tenemos acá en la provincia, y ustedes saben que dentro de unos días va a comenzar, o ya ha comenzado, ya nos va a decir la doctora Amado, el sistema de teleconferencias con pacientes del interior, pacientes y médicos del interior de las distintas zonas sanitarias. De los departamentos, digamos. Claro, de los referentes, es un intercambio de información que tienen los profesionales de acá de la unidad que coordina la doctora, con los profesionales del interior para ultimar el tema de los tratamientos y todo lo que corresponde a ese tema. Pero la vamos a saludar a la doctora, ella nos va a ampliar más el tema. Doctora, es un gusto tenerla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda usted, bien? Muy bien. Bueno, el tema de videoconferencias es un adelanto realmente importante, digo, para aquellos profesionales médicos y pacientes del interior de la provincia, ¿no? Sí, consideramos que es un salto cual y cuantitativo muy importante y que va de la mano de lo que es el leitmotiv de este año del Día Mundial del Riñón, que es salud renal para todos y en todas partes. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos una red de referencias y contrarreferencias, es decir, que el paciente de la parte periférica es derivado del Hospital Rawson con turnos protegidos. Este sistema de teleconferencias, que tenemos la suerte de ser salud renal, la primera que lo va a inaugurar, donde el nodo final es el Hospital Rawson, que el Hospital Rawson es el de mayor complejidad de la región, en forma sincrónica, o sea, simultánea, ante una duda que va a ser evacuado por un médico de la zona periférica, en forma directa va a tener contacto con un profesional. De ahí, de esa charla, se podrá o no resolver la temática de ese paciente y si es necesario que ese paciente realice una consulta en el tercer nivel, se le dará el turno protegido para que pueda evacuar. Bueno, ya hay un sistema de laboratorios que detecta pacientes con enfermedades renales, ¿no? Sí, sí, porque la enfermedad renal es una enfermedad totalmente asintomática, no da síntomas hasta estadios avanzados. Entonces, el diagnóstico es bioquímico, acá el rol del bioquímico es fundamental. Desde hace tres años se firmó un convenio con los laboratorios públicos y privados, de tal manera que ante un valor anormal de función renal, que es la creatinina, muy bien, o sea, él ya conoce, o sea, y es importantísimo que mencione una creatinina porque le tenemos que ganar el colesterol. Claro. Tenemos que pedir creatinina porque es un simple análisis de sangre y de orina, sabemos cómo está la función renal. Bien. Eso es denunciado por el bioquímico mediante un formulario Google, en la Unidad de Salud Renal se lo estadifica y en base a la problemática del paciente, se lo deja en atención primaria bajo cuidado o lo ve una especialista en alta sanidad. Ya vamos a hablar del tema de teleconferencias que es realmente muy importante y muy avanzado para el tema, pero vamos particularmente a esto que estamos hablando. Una vez que se detecta el paciente con enfermedad renal, ¿qué se hace? ¿Cómo es el proceso? Depende del nivel que tenga. Hay 5 grados de enfermedad renal, los 3 primeros estadios, o sea, del 1 al 3, puede ser cuidado por atención primaria y mientras que los estadios más avanzados debe ser cuidado por el hospital Rausel. Digo hospital Rausel porque es un único servicio de nefrología que abarca la totalidad complejidad que necesitan estos pacientes. Cabe destacar que la mayoría de estos pacientes tienen una enfermedad de base que genere esa enfermedad renal. El 40% son diabéticos, el resto lo tienen los hipertensos, siguen los obesos sobrepesos y aquellas enfermedades congénitas un poco más alejadas. O sea que ya viene con una enfermedad de base. Viene con una enfermedad de base y lo más alejado, claro, que serían las patologías primarias de riñón. Entonces, si el mayor universo está dentro de lo que es la patología crónica, diabetes y hipertensión, es el médico de atención primaria. Hay que destacar la gran formación que tienen los médicos de atención primaria. Porque hay veces que uno cree que los especialistas y recurrir a los hospitales, no. Los médicos de atención primaria tienen grandes competencias que permiten que ese paciente, si es diabético, regular el azúcar, si es hipertenso, controlar la depresión. Y esas dos cuestiones hacen que ese riñón y el resto del organismo no sigan siendo afectados. Así que eso también es muy importante destacarlo porque forma parte de la educación en salud para la población en general. Que estén confiados que esta enfermedad no es una cuestión de tercer nivel, no es una cuestión de los grandes hospitales, sino que puede ser manejada en sus estadios iniciales por los médicos de atención primaria. Los pacientes con la patología crónica avanzada van al hospital Rawson, son atendidos en el hospital Rawson, en un nivel tercero de atención. Y eso hace que el sistema sanitario de San Juan esté organizado. Entonces, de tal manera que la gente no se llene los hospitales con patologías que pueden ser manejadas a nivel local. Y hay que destacar también que por esta red de laboratorios se hizo un diagnóstico de situación y en cada zona sanitaria hay laboratorios que realizan estos dos análisis de referencia, o sea, la creatinina y la proteínura, los indicadores de daño renal en orina, con la misma calidad y la misma precisión que se realizan los dos grandes hospitales de nuestra provincia. Entonces, para que el televidente tenga claro, si tiene duda de enfermedad renal, tiene que dirigirse a un laboratorio para pedir un examen de creatinina. Eso le va a determinar el grado, el porcentaje de función renal que tiene. O sea, que concurra porque a nosotros nos encanta que ustedes nos llamen porque consideramos que para comunicar esto ustedes son fundamentales. Seguro, seguro. O sea, generar el valor público a la población, porque es un tema del riñón, al no dar síntomas y al estar allá atrás, tiene poca prensa. No hay chocolates en forma de riñón. A ver, el hecho de ser asintomático, como usted lo dijo. Exacto. ¿No hay forma de que el paciente se dé cuenta que tiene una enfermedad renal? En estadio precoz no. Bien. En estadio precoz no. Así que eso es necesario, concurrir al centro de salud. Consumimos tantas cosas, consumamos salud. Tenemos un sistema sanitario muy organizado en la provincia de San Juan que permite que estas patologías sean abordadas en su integridad y en su complejidad. Así que así como hay pacientes que vienen y nos piden el colesterol, ahora queremos que los pacientes vengan y le pregunten al médico, mire, quiero saber cómo está mi función renal. Entonces una vez que el médico va a solicitar y si no lo solicita el bioquímico, si tiene un factor de riesgo, es decir, si es diabético, hipertenso, obeso, o algún familiar que haya tenido enfermedad renal o que haya nacido de bajo peso, tiene la propiedad de realizar estas determinaciones, aunque no lo haya pedido el médico. ¿Las enfermedades renales son hereditarias? Hay un pequeño porcentaje que sí, sobre todo lo da la poliquistosis, pero en este momento de transición, antes, yo hace mucho que 30 años trabajando en esto, las salas de diálisis estaban, las tenían las enfermedades, sobre todo congénitas, tenemos muchas poliquistosis y teníamos glomerulopatías también, que son enfermedades primeras de riñón y la diabetes menos. Ahora cuesta cuestión epidémica, la prevalencia, ya se hablaba de una transición epidemiológica, ya se completó la transición, el 40% de los pacientes que en este momento están bajo un tratamiento sustitutivo, son diabéticos, son diabéticos de hipertensión, si sumamos la hipertensión, el 60% de los pacientes que han llegado a una enfermedad renal terminal, que se encuentran ya sea dializando o han sido trasplantados, son diabéticos de hipertensión. Doctora, todos aquellos pacientes que tienen enfermedades leves, son atendidos en la zona sanitaria y centros sanitarios. Exactamente. O sea, no hace falta que lleguen al hospital. No, no, no. Y ante cualquier duda, ahí nos va a dar, en este sistema de referencia y contrarreferencia, que antes se hacía bien internet, ahora lo vamos a hacer a través de telemedicina. Bien. Y cómo, a ver, cómo se considera un paciente renal leve. Un paciente renal leve es aquel que teniendo o no una patología de base, tiene una alteración leve de la función renal y sin indicadores en orina, es decir, que no tiene proteína ni segmento patológico, o sea, no elimina ni sangre, ni orina. O sea, y cómo lo podemos detectar a nivel de la población general. La campaña que han desarrollado, la comunicación del ministerio, uno de los delajes es la espuma de casela a la cerveza. O sea, un indicador importante que uno puede tener en una enfermedad renal es que la orina salga espumosa. Bien. Entonces, en base a esa función, la creatinina que pedimos en sangre, que es un análisis simple, no es complejo, todos los laboratorios lo hacen, nosotros realizamos una fórmula y estadificamos. Bien. A medida que va cayendo el filtrado, ya se considera enfermedad renal cuando tenga por debajo de 60 mililitros, y de ahí, a medida que va progresando, enfermedad renal terminal cuando está por debajo de los 10 mililitros. Y si hablamos de prevalencia en la población sanjuanina, ¿son muchos los enfermos renales? En este momento, los enfermos renales, se habla de prevalencias esperadas y prevalencias que tenemos. Hay que destacar que, al ser una enfermedad sintomática, cuando no teníamos este sistema de laboratorios y de denuncia, que ahora sale la resolución que va a ser denuncia obligatoria, sabíamos la punta del iceberg. Es decir, ¿quiénes están dializando? Cuando la enfermedad renal terminal, debido a que nosotros tenemos que informarlo al sistema Sintra, que depende del incutado. O sea, que lo tomaban en la última etapa. En la última etapa. Cuando ya estaba en diálisis. En diálisis. Y no sabíamos, conocíamos, pero desde la teoría, desde la prevalencia esperada. Es decir, siempre supimos cuántos estaban dializando. En este momento, en San Juan están dializando 683 pacientes. Ahora, sería enfermedad renal terminal. Se considera, por los estudios NANES, que el 10% de la población puede tener algún grado de enfermedad renal. Y un 2%, ese 10%, tienen posibilidades de llegar a una enfermedad renal terminal. Que en San Juan serían 10.000 personas. 10.000 personas. Entonces, no nos tenemos que asustar, sino ocuparnos. De tal manera que, insistimos, hay que consumir salud. No debemos esperar síntomas, sino concurrir al centro sanitario, a la sala más próxima. En esos chequeos denominados, pedir que nos miran la función renal. Y si tenemos uno de estos factores que predispone a la enfermedad renal, como es la diabetes, la hipertensión, obesidad o algún antecedente familiar de enfermedad renal, sí o sí se debe solicitar la creatinina. ¿Y los rangos etarios de las enfermedades renales? Y los rangos etarios de la enfermedad renales va asociado a lo etario de las patologías de diabetes e hipertensión. Hay que destacar que a medida que vamos envejeciendo, nos vamos enfermando más. Pero el rango más importante sigue siendo, lamentablemente, a partir de la tercera década de cada vida. Entonces, eso es el impacto económico, no solamente en años de salud perdida, sino en una población que seguramente va a tener que dejar de trabajar y eso va a ser muy dificultoso. Doctora, ¿y se habla de enfermos renales precoces? Estamos hablando de niños. ¿Se habla de eso? ¿Existe? Yo no soy pediatra, pero sí existe. Sí existe. Ajá. Y el tratamiento me imagino que debe ser... Igual. 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 Sí, sí. Está bien. Bien, una vez que llega al hospital Rawson, ahora hablamos y nos especificamos en el paciente crónico grave. Está en el hospital Rawson, no está avanzado, o sea que ya está dializado, se está dializando. Que ese serial, ¿cómo debemos llegar? O sea, cuando ya decimos que este paciente va a necesitar terapia sustitutiva renal, es el equipo interdisciplinario que lo debe abordar. Bien. Desde la trabajadora social que debe ver su condición social, la psicóloga que lo tiene que ayudar, el nefrólogo, el cirujano cardiovascular, enfermería, la parte administrativa, saber también cómo vamos a administrar, o sea, quién, el financiador que va a tener este paciente. Eso se llama trabajo interdisciplinario para abordar la pluripatología que va a tener este paciente. Te estoy contando lo que sería lo ideal. Sí, sí, sí. Un paciente que llega a un servicio de alta complejidad, que sabe que va a necesitar una terapia sustitutiva, que nosotros como técnicos le tenemos que informar este abanico y permitir que en tiempo y forma, lamentablemente, no es la historia que sucede, creo que estamos cambiando esta historia, lento, pero lo vamos cambiando, en un estudio que hicimos hace 15 años atrás, el 99% ingresaba de urgencia, ahora un 85% está ingresando de urgencia. Y ustedes me dirán, bueno, sigue siendo mucho, pero es un gran esfuerzo de hacerlo. Entonces, ustedes me dicen, si yo ya tengo una enfermedad crónica terminal, ¿qué es lo mejor para reemplazarlo? Es el tramplante. Para nosotros, el hospital Rawson y su unidad de tramplante, es el sistema, nuestro objetivo principal como salud renal es evitar que la gente se enferme, cuidarla, pero si ya por su genética o su patología de base no podemos evitar que llegue una enfermedad renal terminal, que acceda al mejor tratamiento. El mejor tratamiento es el tramplante. El hospital Rawson tiene una unidad de tramplante. Hemos ya realizado... ¿Es referencia en cuyo el hospital Rawson? El hospital Rawson... Es hospital escuela. Hospital escuela de mayor complejidad de la región. La gente de Buenos Aires que viene a visitarnos, se quedan impactados por el nivel estructural, tecnológico, y la capacitación que tienen los equipos de salud que manejan. Para nosotros se han realizado 18 tramplantes, de los cuales el 50%, o sea, 9, se realizaron el año pasado, y el 80% en el último semestre. Así que eso creemos que va, este pico va a seguir ascendiendo, los cuales en estos últimos fueron 5 cadavéricos y 2 donantes vivos, y ahí vamos a tocar un punto, una fue la mamá que donó a su hija y su hija nunca había realizado. Entonces, en este modelo, debe ser preventivo, tramplantológico. Es decir, debe ese paciente ser cuidado por el sistema de salud, que vaya avanzando al primero, al segundo, al tercer nivel, según su complejidad, que tengamos la capacidad, y el hospital Rawson tiene la capacidad de abordar todo tipo de terapias sustitutivas. Es decir, que si ese paciente no se puede tramplantar con donante vivo, se le inscribe en lista de espera, y mientras tanto habrá o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y otra de las cuestiones de altísima complejidad que tiene el hospital Rawson es la unidad de diagnóstico de enfermedad renal, biopsia renal. Y esto es muy importante porque la patología primaria renal, o sea, aquellas enfermedades que son propias del riñón, nosotros para saber cómo tratarla y darle una chance a ese riñón, de salvarlo y curarlo, debemos sacar una pequeña muestra. Y esto, bueno, lo hace uno de nuestros compañeros, y la capacidad de respuesta que tiene el laboratorio de anatomía patológica y de las técnicas que se usan, incluso hay un convenio con microscopía electrónica con Mendoza, hace que lleguemos a diagnósticos que en otros momentos eran impensados. Qué verdad. Eran impensados. ¿Qué cantidad de profesionales integran en el equipo en el hospital Rawson? En el hospital Rawson es, vuelvo a descartar, es el servicio único público, tenemos un jefe de servicio y hay un nefrólogo por día, o sea, que tenemos nefrólogos de guardia y hay cuatro nefrólogos de planta. Doctora, ¿y llegan pacientes de otra provincia para atenderse en el hospital? Sí, 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 llegan de La Rioja, de San Luis, y hemos tenido consultas de Chile y de Bolivia. Bien, el sistema de teleconferencia va a facilitar la presencia de esta unidad en el interior, ¿no es cierto? Totalmente. Nos va a permitir, por un lado, como vos bien dijiste, en forma sincrónica abastecer una consulta. A su vez el paciente puede estar presente, de tal manera que ese paciente que a lo mejor cree que debe ser derivado a la alta complejidad, nosotros al charlar junto con su médico de cabecera podemos calmar esa ansiedad y decirle que va a estar bien cuidado. Si no se puede resolver en ese momento, bueno, va a ser dirigido a una consulta del hospital Raus. A su vez nosotros, los pacientes de alta complejidad que están dializando, que están a lo mejor trasplantados, lo vamos a referir a su lugar para que tenga un médico de cabecera próximo a su domicilio. Y algo fundamental que va a ser un salto también importante es que vamos a usar la red para capacitaciones. Nosotros vamos a poder conectar de este o este, de norte a sur de la provincia en forma simultánea. Y no es solamente que uno... Capacitar a los médicos. Al equipo de salud. Al equipo de salud. Pero en un comienzo va a ser médico bioquímico, se sumarán las trabajadoras sociales, psicóloga, enfermería, para empezar a tratar a este paciente que requiere un equipo interdisciplinario. Bien. Así que, bueno, destacar que este avance ha sido reconocido. Las redes de atención a nivel nación, nosotros vamos a conectarnos porque a nivel de la República Argentina se destaca esta actividad. Tal vez así que nos vamos a conectar para el Día de Riñón con la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Se van a encontrar los referentes nacionales de enfermedad renal, del INCUCAI, de enfermedades crónicas no transmisibles y de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué día es? Es el 14, el día jueves a las 9 de la mañana. Nos vamos a conectar cuatro nodos. Por primera vez en la historia del país. Un nodo va a estar en el Hospital Rausen con alta complejidad. La periferia con Angaco, con el Hospital Angaco. El Ministerio, van a estar ustedes con la Ministra. Y a nivel de la Secretaría de Salud Pública de la Nación se van a encontrar estos referentes. Bien. Doctora, de los pacientes que hoy tienen enfermedades renales crónicas, ¿hay muchos del interior de la provincia? Sí, sí, sí. Hay, no te puedo decir con detalles, pero sí, realizamos pacientes de Valle Fértil, de Hatchal. Y en ese... ¿No hay zonas que muestren un gran número o una incidencia más que otra? No, no, no. Esto es... No, es en general. En un momento hubo una mayor tendencia en la zona de Hatchal, pero fue después bajando. Y yo, creemos que no tenemos, como yo te conté, el 10% de la población y recién tenemos bajo cuidado 1.300 pacientes. Claro, claro. Creemos que a medida que aceitemos todos estos mecanismos de denuncia obligatoria, que sepamos que no nos guiemos por estudios internacionales, sino por estudios locales, creo que te voy a poder contestar, si Dios quiere, la prevalencia real y las incidencias reales bajo cada área. Creo que habernos ordenado el sistema de laboratorio, tener ahora la red de telemedicina va a favorecer. Y volvemos a insistir, es un problema a nivel mundial, por suerte en San Juan lo estamos resolviendo, que es la accesibilidad. La accesibilidad es una de las bases. O sea, todo sistema sanitario, para que sea eficiente, debe ser universal, debe ser gratuito, y debemos garantizar la accesibilidad de lo que requiere ese paciente. Desde una consulta en atención primaria, a la mayor complejidad, como es un tramplante. Y nos sentimos orgullosos de poder decirles que en este momento San Juan puede resolver toda la patología. Tenemos una unidad de tramplante, cuyo jefe es el doctor Girón, y estamos abocados a esta cuestión. Por eso el ley motil nuestro es que te estamos buscando, te estamos cuidando, para garantizar el mejor tratamiento si es que el paciente... Y dejar la espuma para la cerveza es muy bueno. Bueno, lo hicimos con los comunicadores. Y otra cosa, todo lo que el colesterol nos ganó, y todo el mundo tiene, y es muy bueno que digan que el colesterol pone en riesgo nuestro corazón. Pero la enfermedad renal es un indicador, y la proteinuria, o sea, les ponen la cerveza, de mayor peso. O sea, todo lo que afecte al riñón, va a afectar directamente al corazón. Y si tuviéramos que elegir un indicador de peso, la proteinuria es mayor indicador que el colesterol. Entonces, multiplicamos exponencialmente el riesgo cardiovascular cuando tiene enfermedad renal. O sea, que eso es fundamental. Y acuérdese que tenemos dos riñones para toda la vida. O sea, y tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Bueno, si tuvimos alguna enfermedad, el hecho de nacer de bajo peso, es un indicador que hace que, bueno, porque viste que a veces tenemos muchos controles cuando el niño es chico. Y nos vamos olvidando a medida que vamos creciendo. ¿Seguro? O sea, lo llevamos a vacunar, así crece. Bueno, si ese niño nació de bajo peso, debe seguir controlado en cuanto a su función renal. Bueno, las enfermedades que ya te nombré, diabetes, hipertensión. Y cuidar desde la construcción social de lo que es salud. A ver, nosotros, yo siempre me manejo de la alta complejidad y ya no damos abasto. No damos abasto por la cantidad de pacientes que estamos viendo todos los días. La idea es no enfermarnos. No enfermarnos. Entonces, cuando hablamos de estas enfermedades que son epidémicas, decimos, bueno, tenemos que controlarnos con un médico, pero básicamente si hacemos actividad física, si comemos bien, si nos hidratamos bien, si evitamos que sientan medicamentos como los analgésicos. Los analgésicos no son caramelitos. Entonces, debemos, si tenemos que por otra enfermedad tomar algún analgésico, el médico sabrá en qué cantidad y qué tipo de analgésico. El hecho de comer bien, podemos hablar muchísimo, llegar al concepto de soberanía alimentaria, pero el hecho de comer bien no es llenar mi heladera de productos de color verde de alto costo. Tenemos la gran posibilidad de que estamos en una zona productiva de frutas y verduras. O sea, incentivar a la gente que ve a los productores, existen ferias, existen mercados, nos podemos acceder a la verdura estacional a costos más bajos. Y volver a lo que era la comensalidad, o sea, de hacer, de comer, y sentarnos a comer, y que eso sea un momento social y familiar importante. Una dieta saludable. Y la dieta saludable pasa por eso. No pasa por yo tener el dinero, buscarme la super dieta, con cuestiones que sabemos que los alimentos que habíamos están más caros y no pueden. Entonces, la pregunta es, si es caminando, tomando agua, en vez de gaseoso, de jugos artificiales, que nos dan alta carga de azúcar y alta carga de fósforo que nos arruina todo nuestro cuerpo. Entonces, y por otro lado... ¿Jugo natural sí? El jugo natural sí. ¿Jugo artificial? O sea, los famosos sobrecitos. El jugo natural sí, que incluso ayuda a la absorción de proteínas. Claro. Si buscamos una proteína de buena calidad, un buen huevo o carne, eso hace que nosotros evitemos la diabetes tipo 2, evitemos la hipertensión, y estamos hablando de esas cuestiones que parecen simples, pero que cada día la estamos perdiendo. Y del otro lado estamos terminando una enfermedad que requiere altísima tecnología, como es el tramplante y la diálisis. Entonces, si eso lo analizamos desde un punto de vista macro, las sociedades más pobres son las que más se enferman. Claro. Entonces, yo coloco más recursos en tapar todo esto que en incentivar a la salud. Entonces, debemos incentivar a la salud, y en ustedes es importantísimo el rol que cumple. No se genera valor público si no se conoce. Si ustedes, que son los comunicadores sociales, no hablan de esto, que en este caso hoy nos convoca, que es la enfermedad renal, y de la manera de cuidarnos. O sea, y de cuidarnos pasa por un lugar más simple, y considerando siempre que la salud es un derecho. Seguro. Tenemos el derecho de llegar al Hospital Rawson a hacernos un tramplante, sí, pero también tenemos el derecho de comer en forma saludable y tener un agua segura. El hecho de tener en San Juan la posibilidad de hacer trasplante, ¿significa que no hay sanjuaninos en lista de espera nacional? Sí hay sanjuaninos que dependen de los subsistemas de salud, que son las obras sociales. Ah, bien, bien, bien. Nosotros abastecemos por ahora, por ahora, el financiado pura y exclusivamente por ministerio y el subsistema de incluir salud, pero se están incorporando los otros subsistemas. Bien. Eso, y has tomado un dato fundamental, que qué se tiende a evitar. Primero, el desarraigo, que implica, y el tramplante renal tenemos más tiempo, horas, imagínense en un tramplante hepático o cardíaco en donde esa persona tiene que irse a vivir a ese otro lugar. Claro, claro. Y ya se está armando el tramplante hepático en el Hospital Rawson. Primero, la cuestión a nivel familiar, personal, y por otro lado, es un recurso que el Estado sanjuanino le está pagando a otra provincia para que se realice. Seguro. Entonces, nosotros, al realizar tramplante en el Hospital Rawson, no solamente permitimos, primero, que jerarquizamos la salud sanjuanina, sino que favorecemos a ese paciente que no debe ser trasladado y optimizamos recursos. Seguro. Que esos son, los recursos en salud son finitos. Seguro. Seguro. Entonces, debemos también tener una conciencia clara del manejo de esos recursos. Doctor, ya no tenemos mucho tiempo. Sí. Para la gente que no conoce, que desconoce, ¿en qué consiste, básicamente, digamos, la teleconferencia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la vía? ¿Es internet? ¿Cómo es el tema? Y, bueno, ¿y si está en los principales centros de cada departamento? ¿O también en algunos, dentro del departamento, digamos? La telemedicina va a ser una herramienta que va a abarcar a toda la provincia en todas las especialidades. Comenzamos con Renal, porque ya está armada la red de laboratorio, la red de referencia y contrarreferencia. Comenzaremos con Angaco, porque ya se realizaron las pruebas piloto. La vía es internet y la idea va a ir abarcando en forma acelerada la totalidad de la provincia y la totalidad de las especialidades. Eso, por ejemplo, el paciente, ¿tiene que ir al hospital junto con el médico? No, 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 yo soy un paciente. Estoy, no sé, me ve alguien en Angaco, en el hospital de Angaco. El médico, en ese momento que lo está atendiendo, tiene una duda a nivel renal. Se conecta, porque vamos a tener bandas horarias donde el especialista va a abastecer esa demanda. Entonces, en ese momento que está el paciente y el médico, va a tener una conexión sincrónica con el médico del tercer nivel. Y ahí van a evacuar la consulta. Si es necesario que realice directamente la consulta del hospital Rausso, se le da la devolución con un turno protegido. Y ahí se van a ir sumando las otras especialidades. O sea, y los otros centros de salud y los otros hospitales. O sea, que esto empezamos con Renal. Y es, creemos que esto nos va a ayudar en esta cuestión de visibilizar la problemática, de acelerar las consultas hacia el tercer nivel y direccionar los pacientes bajo un sistema de cuidados progresivos en base a su patología. Eso implica otros aspectos que no son solamente los de salud. Por ejemplo, tener conectividad a internet y con cada uno de los centros... Exactamente, exactamente. Es invertir también en eso, ¿no? Exactamente, se está invirtiendo en eso y en tecnología, en las cámaras necesarias, en las computadoras necesarias. Así que nosotros, yo creo que todo esto se resume en algo. La enfermedad renal, que es el tema que estamos tratando, está en la agenda del Ministerio. Forma parte de una política de Estado. Provincial en abastecer todo lo necesario para realizar esto. Está la Ministra, está la Secretaría de Planificación, la Jefa de Programas de Enfermedades Clínicas No Transmisibles. Hay un montón... Está nuestra directora del Hospital Raus, la doctora Salanitro. Hay un jefe de servicio. O sea, hay... Pero todo esto es posible. Claro. Es posible porque es una política de Estado provincial. O sea, nosotros vamos... Y esto hay que decirlo. O sea, uno está orgulloso de pertenecer a este sistema. Por supuesto, claro. En donde es un hospital totalmente distinto al que yo conocí hace 30 años atrás. Sí, sin duda. Que nos pone orgullosos de poder hacer eso y poder abastecer la demanda de nuestros pacientes. Yo creo que vamos, a contrario de muchas cuestiones que están sucediendo en otras provincias, ni qué decir en otras partes del mundo. Claro. Ni qué decir en otras partes del mundo en donde no se garantiza. O sea, si no analicemos nomás lo que sucede en África. África, la mayoría de los países africanos, no tienen programas de enfermedades crónicas no transmisibles. A ellos les importa. O sea, hay dinero en las transmisibles, en lo que no puede infectar al resto de un mundo civilizado. Ponemos dinero en SIDA, en Ébola, pero no ponemos dinero ni estructura en las no transmisibles. Claro. Y la causa fundamental de la muerte son las enfermedades no transmisibles. O sea, yo creo que por un lado, teniendo un Estado que pone en agenda esta problemática, y por otro lado, ustedes como comunicadores, generar la construcción del concepto de salud. Bueno, en eso tenemos que ser firmes los comunicadores, en el sentido de que, como lo dijo la doctora, cualquier síntoma, cualquier duda que tenga el amigo televidente tiene que dirigirse a cualquier centro de salud o laboratorio que le hagan el estudio de creatinina. Muy bien. Fundamentalmente eso. Eso, porque tenga en cuenta, amigo televidente, que la doctora tiene un equipo de profesionales que está capacitado para atender, como lo dijo ella, al 10% de la población sanjuanina, a 75.000 sanjuaninos. Y ahora recién están atendiendo a 1.300. A 1.300 y sobre todo que estamos buscando esos 10.000 que deben ser cuidados. Claro. Esos 10.000 que implican el 2% de esos 75.000. Exactamente. Y esta problemática hemos avanzado en estos tres años aceleradamente. Antes no te podría haber dado cero. Y si nos comparamos con otras partes de la provincia, lamentablemente es así. Muy bien. ¿Algo más? No. Muy bien. Creo que ha sido muy clara, muy explícita. Y yo particularmente desconocía de este tema, ¿no? Así que imagino, por eso entiendo cuando dice que el rol de los comunicadores es fundamental para que lo sepa el resto de la población, porque estoy seguro que los departamentos fundamentalmente no saben de que esto es posible y que se pueda hacer. Sí, sí. Y en todos los lugares tengan, y volvemos a repetir, todos los laboratorios tienen centros de referencia, no de referencia, donde pueden hacer esta determinación. Bueno, así como en algún momento hemos tocado el tema del cáncer, del cáncer testicular, vamos a seguir hablando de este tema porque nos interesa que la población sanjuanina esté al tanto de esta enfermedad que día a día es más, es más prevalente y que la gente tiene que tener muchísimo cuidado. Doctora, ha sido un gusto tenerla. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Dora Amado, profesional referente en el Hospital Rawson del tema de la enfermedad renal crónica. Quiero una pausa, Raúl, anuncios comerciales y ya volvemos para meternos en el desarrollo informativo de Dinámica Informativa aquí en el canal.